Despierta No busques más respuestas a lo que tú creaste Que hoy dices que arrepientes mi historia Solo sigue tus impulsos, no te buscas nunca será Tú crea tu destino, no guardo Rompiste esas promesas, quedan todo para mí Hoy buscas recompensas, te aprendiste de mí No creo en mis impulsos y aunque no hay nada que quiera en mi mundo No me convencerás Vuelves a desafiarme, del poder dominarme Intenta conquistarme si sufres Me alegro tus pensamientos corruptos De detenerme, no volverás No importa, es mi libertad Rompiste esas promesas, quedan todo para mí Hoy buscas recompensas, te aprendiste de mí No creo en mis impulsos y aunque no hay nada que quiera en mí ¡¡MUDA, ARFAZAD! Tentes vuelven, aún Ừ, abri,haltes volver Y en próxima vez devolver Porque tú siempre fuiste por lo que yo viví La sinceridad no se puede copiar Por eso mi verdad es personalidad Rompiste esas promesas que eran todo para mí Hoy buscaré recompensas que aprendiste de mí No creo en mis impulsos y aunque no hay nada que creer en mí ¡Purto! 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 Gracias por ver el video.